Sammy Murillo visitó el establecimiento, dialogó con los estudiantes, explicándoles el objetivo del programa, sus proyecciones y el premio para los colegios que obtengan el título de las disciplinas del Baby Fútbol, Basketball y Volleyball. La coordinadora extraescolar Oriana Puch Rodríguez se refirió al programa que se está desarrollando en todos los colegios municipalizados. Algo nuevo para nosotros, me gustó bastante, ya nosotros ya hicimos la etapa de Volleyball, pero nos faltan las finales y también la de Baby Fútbol. Ahora estamos con... Basketball. ¿Y los niños responden a este llamado? Sí, fue algo solitos, ellos, digamos, durante todo el curso, ellos en forma espontánea levantaban la mano para ser parte del grupo. Por su parte, el jefe de deporte de la Comundes y, como dijimos, dio a conocer el programa a los estudiantes y felicitó a los profesores encargados de darle vida a las competencias de Basketball, Volleyball y Baby Fútbol en el Tilda Portillo. Sí, bueno, feliz, felicitar a la profesora Oriana Puch, a Álvaro, su profesor de Educación Física y al director también, que, bueno, la voluntad que le han puesto, el compromiso con este nuevo programa cubano aplicado en Chile. Así que, estamos felices porque está aprendiendo cada vez más niños participando en este colegio, nos encontramos hasta con Barra. Y, bueno, vamos a seguir mejorando. Pronto me voy a Gabriela Mistral y toda esta semana supervisando a las tardes con usted, con RTC. Así que, contento. Se está haciendo lo que don Jorge pidió y estoy feliz por los niños que están participando. ¿Y hay algunos deportes que terminaron? ¿Baby o no? ¿Todavía no? Sí, en cada... Recuerda, Tito, que son 20 establecimientos ocasionales que de las 15 a las 17 están participando en tres disciplinas. Volleyball, Mixto, Basketball y Baby Fútbol. Entonces, dependiendo del coordinador extraescolar cómo organizó su FISUR que le enviamos nosotros, como Deportes Cormudesi, ellos han avanzado o terminado en algún deporte. Así que, en esta ocasión, Tilda Portillo en el básquetbol está iniciando. Segunda semana de noviembre, comenzamos con las finales. Se divide la ciudad en tres, norte, centro y sur. Y a sacar los campeones que se van a un punto de Sudamérica a disfrutar. En la ocasión, los cursos de competencia contaron con barras, lo que dio más emotividad al encuentro. Y los jugadores se esforzaron al máximo en pos de la victoria. Gracias. 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 Gracias.